mucho, pero bueno, acá estamos, a ver si podemos visibilizar a la mujer en la ciencia y justo en el día de hoy, ¿no? Festejar, no, yo no digo festejar, es un día para llamar la atención sobre la necesidad, no estamos festejando, estamos tratando de llegar, hacer llegar el mensaje a las niñas y a las jóvenes. Karen, ¿cuál sería, Luciana Vázquez te saluda también, cuál sería tu, si pudieras sintetizarlo en dos, tres puntos, esos desafíos que tienen las mujeres en la ciencia por su condición de mujer? Primero, yo creo que el desafío más grande es una barrera cultural que hay que vencer y no lo podemos hacer solas y mucho menos lo pueden hacer las niñas, eso tiene que empezar con las familias, en incentivar a las niñas, a los chicos, a los varones también, pero hoy estamos hablando de las niñas en particular, incentivarlas desde la casa, que se tengan confianza. Después, la educación, tenemos que, necesitamos, todavía nos debemos un cambio importante en la educación de todos los niveles en la Argentina, especialmente desde muy pequeñas, mostrarles que la ciencia es algo que vale la pena y, ¿sabes qué? Principalmente enseñarles a razonar, a pensar, a enseñarles que el razonamiento trasciende la ciencia y la actividad científica. Nosotros razonamos todo el tiempo, o deberíamos razonar todo el tiempo, no solamente cuando hacemos matemática o lógica. Y después, la barrera de la educación secundaria, ahí volver a poner la ciencia con mucho más énfasis, las ciencias naturales, las ciencias físicas, la matemática y ahora con más razón las ciencias de la computación. Yo justamente me dedico a programar y a hacer cálculo numérico y, bueno, es una de las ciencias del futuro, ¿no? Y después, después falta un montón, porque en la carrera misma, cuando empiezan a estudiar en física, por ejemplo, en Argentina, tenemos 30% de mujeres, si incluís en promedio, en el Instituto Balseiro somos menos, somos un poco menos del 10%, y después terminan las mujeres, les va muy bien, pero después ahí empiezan a dejar por varias razones, algunas son elecciones personales, lo cual se entiende perfectamente, pero bueno, hay muy pocas mujeres en los niveles más altos de las carreras científicas en general. ¿Cómo fue para vos, Karen, que fuiste madre, seguiste con tus gustos personales, sos chelista, haces actividad física y todo lo haces excelentemente bien y además te destacaste en tu carrera para ser un hombre de referencia en tu especialidad? ¿Fue muy difícil? Bueno, cuesta, nada es fácil, pero en todas las profesiones, si uno quiere ser una buena médica, la veo en mi hija que estudió medicina y tampoco es fácil, si uno quiere lograr algo, bueno, vale la pena hacer el esfuerzo, pero para eso te tiene que gustar. Mi sugerencia cuando mis hijos estaban eligiendo la carrera era, hace lo que quieras, pero hace lo que realmente te guste, lo que te apasione, porque es la única forma en que te va a ir bien, porque no podés elegir algo que no te guste por una potencial salida laboral si después no te gusta, porque tenés que meterle tanto esfuerzo, tanta inteligencia emocional que realmente más vale que te apasione. Y para mí no fue difícil porque en casa con mi marido él también es físico y bueno, siempre hemos compartido todo, así que en ese sentido, desde los chicos, desde muy chiquitos van acá a la guardería, que también es una cosa importante tener un centro para los niños, acá en el centro atómico y en el balseiro tenemos una muy buena guardería que me ayudó muchísimo, así que en ningún momento dejé mucho tiempo la carrera, ¿no? Porque es una carrera que no se puede dejar mucho. Karen, bueno, te felicitamos nuevamente. Está claro el mensaje, educación y pasión, el Estado haciendo su parte y bueno, cuando vengas a Buenos Aires nos encantaría entrevistarte personalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y también por ayudarnos a pasar el mensaje. Es muy estimulante esta carrera y es hermosa, así que invito a todas las niñas a que se sumen. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.